¿Qué podemos hacer para favorecer la motivación por aprender? El conocimiento que poseen las personas, dos grandes categorías, porque luego puede ser un conocimiento sobre la historia, sobre la arquitectura, pero dos grandes categorías. Un conocimiento que podemos llamar un conocimiento más teórico, de una manera intuitiva, que se puede decir, es el conocimiento del saber decir, y que se llama declarativo justamente por esto, porque se puede declarar. Técnicamente se llama conocimiento declarativo, y ese es un conocimiento descriptivo de la realidad. Colón descubrió América, conocimiento declarativo e historia. Soledad Puertogas es una novelista, de literatura, describo la realidad. Ayer fui al cine. Es un conocimiento declarativo, porque el conocimiento no solamente son las disciplinas, también es cómo es mi madre, qué hago yo, quién soy, qué he hecho. Eso también es conocimiento. Descriptivo de la realidad. Este es un conocimiento que tiene un gran valor social porque se puede declarar. Nosotros decimos, ¿cuánto sabe un fulano? Porque tiene una gran retórica. Se puede comunicar, se puede declarar, y entonces nos impacta. Tiene un gran valor social. Puede ser muy variado en distintos ámbitos, como hemos visto, y en distintos dominios. En historia, como veíamos, etc. Y en los tipos de conocimiento. Por ejemplo, podemos tener un conocimiento declarativo, que son conceptos, que son clases de cosas, el concepto de silla, el concepto de mesa, y luego esas clases de cosas se organizan en taxonomías conceptuales o partonomías. Por ejemplo, la tierra, el concepto de núcleo, o sea, se organizan en categorías, subcategorías o partes de cosas. Entonces, conceptos, hechos, que son datos concretos. El agua hierve a 100 grados centígrados o mido 1,70. Entonces, datos concretos y principios. A mí me encantan los principios. Los principios, y diré por qué me encantan, los principios son relaciones entre conceptos. Y me encantan porque permiten la relación. Y todo lo que sea relacionar es comprender, es aprendizaje significativo. Entonces, los principios son relaciones entre elementos. Por ejemplo, decir, las plantas, la vegetación, depende del clima. Cuando tenemos un clima que llueve más, pues tenemos unas plantas. Y cuando tenemos un clima que llueve menos, tenemos otras. Por ejemplo, el aprendizaje depende de las actividades que se lleven a cabo. Cuando hacemos unas cosas, aprendemos unas cosas, principios, relaciones de cambio. Las estrellas. Vemos o no las estrellas en función de la distancia, principios. Entonces, los principios nos permiten relacionar las cosas. El agua puede ser más caliente o más fría. Y entonces, nos quemamos o no nos quemamos. Principios. Y es más que el conocimiento teórico. Como digo, ayer mamá me llevó al cine. Es un conocimiento descriptivo de la realidad. Es un conocimiento declarativo. Forma parte de la estructura del conocimiento. Cuando tenía siete años en clase de ciencias naturales, mi maestra de ciencias naturales, que me fascina, me explicó que las ballenas no eran peces. Entonces, es un conocimiento no es teórico y es descriptivo de la realidad. Y el conocimiento, hay otro conocimiento que se... Ah, este conocimiento es algo que se llama conocimiento. Cuando se habla de competencias, el conocimiento es este. Cuando se habla de competencias, hay un error y es que se dice que lo otro no es conocimiento, las habilidades. Y también es conocimiento. Es un conocimiento práctico. Es un conocimiento del saber hacer. Un conocimiento de la acción. Y esto ha hecho mucho lío que la gente en competencias diga que el conocimiento solamente es esto. Porque esto también es conocimiento. En competencias a esto se le llaman habilidades o destrezas. Y es un conocimiento procedimental. Es el conocimiento del saber hacer. El conocimiento de la acción. Conocimiento de la acción significa que no se puede decir. ¿Cómo puedo saber si un niño sabe hacer un plano o no? ¿Cuando me dice cómo se hace? No. ¿Cuando lo hace? Sí. Sí. Solo cuando lo hace. Cuando me dice cómo se hace, me está proporcionando un conocimiento declarativo de cómo se hace algo. No se puede verbalizar. Solo se pone de manifiesto en la acción. Y justamente como no se puede verbalizar, en ocasiones es el menos valorado. Si viene aquí alguien y nos arregla el ordenador, no nos impacta tanto. Como si viene alguien y nos cuenta los ordenadores de la primera generación de ordenadores hasta los últimos ordenadores punto infinito. Y este nos impacta. Cuando en realidad este conocimiento es muy importante. El conocimiento puede ser muy variado también en distintos dominios. Puedo saber pintar, hacer un plano o puedo saber comer bien. Y es un conocimiento práctico físicamente observable, pero también un conocimiento práctico. El conocimiento procedimental también es un conocimiento que es de llevar una acción mental. Por ejemplo, que todo el mundo dé una palmada. Físicamente observable, se ha dejado una palmada. Por ejemplo, que todo el mundo diga el resultado de esta suma. 5 menos 4. Muy bien. Ahora, que todo el mundo haga la siguiente operación. 5 más 5 y que nadie diga nada. ¿Hemos hecho algo? ¿Es un conocimiento de la acción? ¿Todo el mundo ha pensado en 10? Entonces, hemos llevado a cabo una acción. Entonces, puede ser que sean físicamente observable o no. Y esto es muy interesante porque los niños pueden estar haciendo cosas y estar muy activos y no necesariamente siempre tienen que estar haciendo recortables. Tienen que hacer recortables, pero también tienen que darle a pensar y hacer cosas que no se vean y que sean activas también. Entonces, eso es muy importante. Y este es el conocimiento verdaderamente importante. Nosotros sabemos un conocimiento teórico para aplicarlo, para usarlo. Y cuando alguien tiene un conocimiento teórico y un conocimiento práctico vinculado, si lo aderezamos con actitudes y valores, entonces tiene una competencia. Y en infantil no hace falta que hablemos de competencias. No hablamos de competencias. Pero es que antes de que vinieran las competencias a este país y a Europa en la educación, estábamos diciendo desde el aprendizaje que había que enseñar así. Había que enseñar un conocimiento conceptual que se use y un conocimiento práctico que se sepa lo que se está haciendo. Porque cuando trabajamos con profesores, los profesores de humanidades, el problema que tienen y que veíamos es que hay mucho conocimiento teórico, pero no se usa. Es mucho conocimiento que no se aplica. Y entonces dices, sí, pero eso no nos pasa a los de experimentales, porque los de matemáticas, nosotros sí que hacemos muchas cosas y es mucho procedimental. Sí, pero la media es 25. ¿Y qué es una media? Ah, no sé. Es decir, a veces se hacen muchas operaciones y muchos problemas y no se sabe lo que se está haciendo, por una falta de vinculación de estos dos tipos de conocimiento. Bueno, ¿cómo nos representamos estos conocimientos? Y ya vamos a pasar enseguida al taller. En primer lugar, la representación que tenemos de estos conocimientos, el conocimiento declarativo, es en dos formatos. Un formato proposicional, que es como redes, por ejemplo, los triángulos son figuras de tres lados que están cerradas o el libro está sobre la mesa, es como una red que tenemos. Y este formato está muy vinculado al lenguaje. Y otro formato, que es el formato analógico, que son las imágenes mentales, lo que es un triángulo y el libro está sobre la mesa. Este formato, en este caso, es un formato de puntos de información que están conectadas. Y en este caso, son elementos del espacio y que no representamos la configuración que tienen, ¿no? Un conjunto de elementos sobre el espacio. Este formato es muy importante, muy importante en toda la vida, pero es muy importante en infantil. ¿Por qué en infantil? Porque no hay un desarrollo del lenguaje. No hay un desarrollo del lenguaje. De modo que los niños se manejan mucho en este formato. Es un formato espacial de configuración de los elementos en el espacio. Así que es un formato que los niños van a manejar y van a trabajar. ¿Y por qué disponemos de distintos formatos? Porque, fijaos, aquí tenemos el triángulo, es una figura bidimensional de tres lados. Y también tenemos esta. Y el libro está sobre la mesa y también tenemos eso. Y con Luña está en la comunidad autónoma de Galicia y también la tenemos ubicada en el plano. ¿Por qué tenemos distintos formatos? Esta es una pregunta real también. Cada persona aprende de una forma distinta. Nosotros esto lo mantenemos a lo largo de toda la vida. De hecho, por ejemplo, una cosa que quiero deciros es que fijaos si lo manejan tanto los niños y los adultos que los adultos utilizamos el formato analógico para representar la información abstracta. Por ejemplo, las fuerzas las representamos con vectores. Lo que es muy abstracto nos resulta muy útil trabajar con ellos con el formato analógico. Y a los niños que les resulta muy abstracto muchas de las cosas que les contamos, el formato analógico es un formato que les va, pero que muy bien. Y les ayuda mucho porque es donde ellos se están moviendo por falta de lenguaje. Este formato es muy interesante para la ausencia del lenguaje del mismo modo que las emociones también son muy importantes, es un elemento de comunicación muy importante, la expresión emocional cuando no hay lenguaje. En la ausencia del lenguaje, la sonrisa... ¿Perdón? ¿Declarar tiempo en el lero o con llorando? Claro, exacto. La sonrisa, por ejemplo, es un formato muy... una comunicación. Por ejemplo, la sonrisa es una agresión. Cuando nosotros vamos a un lugar donde no conocemos mucho el lenguaje, nos reímos más. Es una agresión. Por ejemplo, el niño... Por ejemplo, el niño... El niño... Y es una configuración... Y nacemos con... No lo he añadido porque no podemos hablar de todo. Pero es una configuración espacial y venimos al mundo con una predisposición para el reconocimiento y expresión de las emociones faciales. Y los niños son capaces de reconocer las expresiones emocionales faciales. Por ejemplo, si les ponemos dos imágenes de la sonrisa y del enfado y ponemos al niño de meses en una masicosi y le ponemos un audio de... Con esa prosodia miran el enfado. Y si le ponemos a él la... La prosodia del bienestar miran a la sonrisa. Bueno, entonces la sonrisa es muy interesante. Y por ejemplo, el niño que de repente ha hecho algo mal... Nosotros estamos reprendiéndole, en algún caso, si el profesor es muy así, castigándole o regañándole, y el niño se ríe. Y el profesor se dice, ¿ves este niño? Si le estoy castigando, ¿por qué se ríe? Una agresión. Una agresión. Es muy interesante. Bueno, entonces, ¿por qué dos formatos representacionales? ¿El significado es el significado y el significado es el significado y el significado? Todos. El uno y el otro están relacionados... El otro es el significado y el otro es el significado. El significado sería el dibujo o el dibujo que se imaginamos en nuestra cabeza y el significado sería el... Sería el de escribirlo, sí. Pero, ¿por qué dos formatos? Para resuponder a la pregunta. Os voy a poner una... La gente que estuvo en la cristalera, esto ya lo hizo. Os voy a hacer una pregunta que os va a parecer absurda. Pero, levantad la mano cuando tengáis la respuesta. No contestéis a la pregunta. Levantad la mano solamente y miraros entre vosotros. ¿En qué comunidad autónoma está la Coruña? Levantad la mano cuando tengáis la respuesta. Muy bien. Bajad la mano. Ahora la misma tarea y miraros también. ¿Cuántas ventanas tiene tu casa? Contestad a la... Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿hay diferencias en la primera o la segunda? Nosotros tenemos en nuestra estructura de conocimiento las redes, las imágenes y entonces lo que hacemos es que lo tenemos apagado. Lo tenemos en off. Y está relacionado por el significado. La que tiene que ver con el otoño lo tenemos vinculado con el otoño. Lo que tiene que ver con la política con la política. Con lo que tiene que ver con el aprendizaje con el aprendizaje. Y lo que hacemos es que cuando nos enfrentamos a una actividad, encendemos, ponemos en on la parte que tiene que ver con la actividad que estamos realizando. Sí, entonces nosotros lo que hemos hecho cuando... ¿Cuántas ventanas tiene tu casa? Perdón. La coruña... ¿Dónde es? ¿En qué comunidad autónoma está? Hemos encendido la parte de la coruña, está en la comunidad autónoma de Galicia. ¿De acuerdo? Sin embargo, no tenemos... Mi casa tiene X ventanas. Como si fuera una red proposicional. Y entonces lo que hemos hecho... Por eso el tiempo de reacción ha sido similar. La coruña, ta, 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 y todo el mundo ha levantado la mano más o menos a la vez. Y en el segundo caso, como no tenemos esa información en una red, porque no manejamos el número de ventanas, a lo mejor si hubiéramos hablado de un número de metros cuadrados, pero no. Lo que hicimos, y que alguien me corrija si me equivoco, es la imagen analógica de nuestra casa y recorrerla. ¿No? ¿Verdad? Y eso explica la diferencia en el tiempo de reacción. Entonces, esto es importante. Disponemos de dos formatos representacionales porque algunos problemas se resuelven mejor con unos y otros problemas se resuelven mejor con otros. Si estoy haciendo geografía, pues a lo mejor algunas cosas me interesan en términos proposicionales y otras en términos más analógicos. Representaciones internas. Ahora, las representaciones externas. Vamos, es un poquito más de tiempo. Las representaciones externas. Estas representaciones internas, lo que sucede es que somos capaces de externalizarlas. Y representamos, esta no es la isla, es la representación de una isla. Esta no es la casa, es la representación de una casa con flores. Esta no es España, es la representación del mapa España. Entonces, los niños y las niñas aprenden a reconocer esas representaciones externas, que las externalizamos también a través de los números. Aquí no están dos cosas, tres cosas, cuatro cosas, sino es una representación y aquí no está el árbol tampoco. ¿De acuerdo? Y no solamente aprenden a reconocerlas, sino que aprenden a producirlas. Es decir, aprenden a externalizar sus representaciones. La realidad, sus representaciones, y ya se externalizan a través de los dibujos, de las palabras, etc. ¿De acuerdo? El conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental es el conocimiento de la acción. Y se representa, se aprende de forma diferente. Y si se aprende de forma diferente, es porque se representa de forma diferente. ¿Y cómo se representa? Pues básicamente, lo importante es, se llama producciones y sistemas de producción. Pero se representa en términos de condiciones, acciones, condiciones, acciones, condiciones, acciones. Cada vez que hago algo, si la meta es sentarme, entonces girarme hacia la silla. Si ya estoy girada hacia la visilla y la meta es sentarme, entonces desplazarme. Si ya estoy en el sitio, el sí es el condición y el entonces la acción. Entonces, condiciones, acciones, condiciones, acciones, condiciones, acciones. Esa es la representación del conocimiento procedimental. Y siempre lo ponemos en marcha cuando lo aprendemos. Bueno, pues, y así es como lo aprendemos y está junto con el conocimiento declarativo. Es importantísimo saber que el conocimiento declarativo lo necesitamos para volcarlo en la acción. Si la meta es cortar la rama del árbol, entonces esperar que sea otoño. Si la meta es coger el triciclo, entonces, pero tengo que saber lo que es un triciclo. Porque a lo mejor, en lugar de, si no sé lo que es un triciclo, en lugar de subirme a un triciclo, me subo la rama a un árbol. Esto se ve muy claro con el triciclo. Pero no se ve tan claro cuando nos metemos en el ámbito de los contenidos curriculares. Pero es igual de relevante. Es igual de relevante. Así que es necesario saber el conocimiento declarativo para volcarlo al servicio del conocimiento procedimental. Y esto es lo que vamos a hacer. Quiero que pongáis ahora solamente un ejemplo y vamos a pasar ya al taller. Madre mía. Vamos un poquito mal de tiempo. Pero un ejemplo. Muy importante la relación. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de conocimiento declarativo de infantil. Y que se pueda vincular con el conocimiento procedimental. Porque así es como tenemos que plantearlo. Podemos empezar enseñando primero el procedimental y luego el declarativo. Es decir, hacer problemas y luego explicar los conceptos. O al revés, explicar los conceptos y luego aplicarlos. Pero poned un ejemplo. De lo que enseñáis. ¿Un ejemplo? ¿Perdón? El número uno. Entonces, ¿qué vamos a explicar del número uno? El concepto de unidad. ¿Sí? Que el número uno se corresponde con una unidad física. ¿Por ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? Y luego el concepto de unidad, de un número uno, etc. Y luego, ¿cuál sería el procedimental? El uso de aquello, ¿no? ¿No? Y el uso de aquello que primero lo podríamos hacer con objetos físicos. Y luego pasaríamos a los números, etc. En la identificación. Por ejemplo. ¿No? Eso podría ser. Bien. El taller que vamos a hacer va a ir de esto. De el segundo potenciar la motivación por aprender. Y os voy a pedir ahora que nos reunamos en grupos para hacer lo siguiente. Estas tres cuestiones. Sobre todo las dos primeras. Porque la tercera la vais a hacer mucho, esta de aplicación práctica, en los distintos talleres que va a haber en el curso. Pero esta la vais a hacer menos. Especialmente. O también me lo explico.